Y ahora con ustedes, el inigualable estilo cierreño de los tres compas del rancho. Disfruta de la siguiente canción, de su primera producción musical, Mi Mochila al Hombro, Si Mañana Me Muero. Ando muy desesperado, tal vez será la huesuda, o tal vez serán los años, Pensando bien que me agüitan, si ya bastante he gozado, No me voy a obsesionar a morirme de viejo, tampoco me aferraré, el mundo no es eterno, Y ven, cuando quieras venir, huesuda y te espero, yo no te tengo miedo, Ya bastante viví, amor, seguiré a repartir, si me muero mañana, A mi gusto y manera, hoy lo voy a vivir, No me voy a obsesionar a morirme de viejo, Tampoco me aferraré, el mundo no es eterno, Y ven, cuando quieras venir, huesuda y te espero, Va a ponernos bien pedos, ya bastante vivir, amor, seguiré a repartir, Si me muero mañana, a mi pinche manera, hoy la voy a vivir, Música 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 Música